El embajador estadounidense Ken Salazar afirma que México es actualmente el socio comercial más importante de Estados Unidos, por lo que a pesar de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se mantendrá la integración económica entre ambas naciones porque es una relación fuerte. José Mujica vuelve al hospital la tercera vez en menos de dos semanas. El expresidente uruguayo fue diagnosticado el pasado mes de abril con un cáncer en el esófago. Fuentes médicas indican que fue hospitalizado ahora debido a problemas digestivos que le llevaron a una deshidratación. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en alcanzar los 900 goles en partidos oficiales con su club y su selección al anotar en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia. Ticketmaster es investigado en el Reino Unido por irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de Oasis. Autoridades detallan que la investigación se centrará en los precios dinámicos que pueden variar por las condiciones cambiantes del mercado y por lo que fans terminaron pagando más del doble del valor nominal del boleto.